La asistencia la tomo al final, la tomo rapidito. Muy bien, vamos a empezar. La clase de matemática era la siguiente. Obtenemos información sobre la población de nuestro país usando gráficos estadísticos. La clase de esta semana es sobre estadística. Dice, el reto es dónde puedo encontrar la información solicitada por Arturo. Vieron la clase en la televisión, ¿verdad? A ver, ¿quién me dice? Sí, profesor. Muy bien. Y salió un niño, un niño, Arturo, que hizo dos preguntas, ¿verdad? Dos preguntas. La primera es que el niño quería saber, por ejemplo, cuántos niños o cuántas mujeres había en el Perú y cuántos hombres había en el Perú. Hizo varias preguntas. Entonces, de pronto también quería saber, por ejemplo, que... Recuerden que estábamos viendo en la clase, en la semana anterior vimos el tema de los millones. Entonces, este niño quería utilizar ejemplos en base al millón, al millón, con información del país, ¿no? Por ejemplo, otra pregunta, otra interrogante que se hizo es, ¿cuál es la cantidad de personas, según la edad, que hay más en nuestro país, ¿no? Y había rango, ¿no? De 0 a 14 años, de 15 a 30 años, de 30 a 60, y toda esa información quería saber Arturo y hizo esa interrogante. Entonces, la respuesta que le dieron a Arturo en la clase es que toda esa información la pueden encontrar o se puede trabajar a través de un censo. Y el último censo que se hizo en nuestro país fue en el año 2017. No sé si ustedes se acuerdan que nos censaron a cada uno en nuestra casa, ¿correcto? Y la segunda pregunta que se hizo Arturo fue, ¿y cómo puedo representar esa información? Son millones de personas, voy a hacer por cada persona un cuadradito, ¿cómo puedo hacer para representarla? Entonces, la respuesta que le dieron en ese caso es que eso se hace a través de la estadística, de gráficos estadísticos. Entonces, una de las formas de poder representar toda esa información es a través de las infografías. Las infografías son representaciones gráficas que usan, pues, gráficos estadísticos para comunicar información de una forma muy comprensible y también atractiva. Les voy a pedir que desconecten sus audios. Por aquí veo audio de Mirlen Vázquez, desactiva tu micrófono. Mirlen, muy bien, gracias Mirlen Vázquez. Entonces, a través de las infografías, utilizando gráficos estadísticos, nosotros vamos a poder comunicar todo ese tipo de información que a la vista parece muy compleja poder dar una explicación con esos datos. Miren, acá les muestro un ejemplo de infografía. Esta es la infografía del Censo 2017 y esta es la que les mostraron allí, les mostraron en la clase. Esta es la infografía con la que trabajaron y aquí hay algo muy importante que tenemos que ver. Voy a un ratito, voy a activar por aquí la barrita para poder ir mostrando. Aquí tenemos. ¿Qué nos dice? Censo 2017. ¿Cuántos habitantes hay en nuestro país? Miren, acá tenemos el dato. Hay 31 millones. 31 mil. ¡Wow! Interesante este dato porque miren cuántos habitantes hay en nuestro país. Vamos a corregir esto de acá. Voy a borrar esto un ratito. Miren este dato que es muy importante que ustedes lo tengan presente. ¿Cuántos habitantes hay en el Perú? La cantidad de habitantes. A ver, vamos a ver qué pasó por aquí con este programa. Me está jugando una mala pasada, parece. Ahora sí. Ahora sí. Hay 31 millones. 237 mil. 385 habitantes. Ahora, de todos estos habitantes que hay en el país, no todos fueron censados. Porque el día que se hizo el censo, no todos estaban en su casa. Algunos no respetaron el censo. Simplemente no quisieron salir y dar su información. Solamente se censó a 29 millones 381 mil 884. Miren, con todos estos datos nosotros vamos a jugar a través de las estadísticas. ¿Correcto? Y omitidos. Omitidos son las personas, escuchen bien este dato, son las personas que no participaron del censo. Como lo les dije, son personas que no quisieron censarse. No se les dio la gana que los cense. No fueron censados. Muy, demasiado grande ese tamaño de texto. Los omitidos no fueron censados. ¿Correcto? Estos son las personas omitidas. Miren, un millón. Un millón 855 mil 501 personas no fueron censadas. Pero miren chicos, acá hay un dato muy importante que yo también quiero que tengan en cuenta. Miren este dato que nos va a servir mucho. Dice, ¿cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay en el país? ¿Qué hay más? ¿Hombres o mujeres? A ver, ¿quién me dice? Según estos datos. Mujeres. 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 Mujeres nos ganaron. Y miren, miren, el 49. Muy bien, las mujeres son las que gobiernan en este país. Son más, son más. Miren, dice, el 49,2% son hombres en el país. Y el 50,8% de personas en el Perú son mujeres. Y si lo traducimos a números, miren, 14,450,759,57 son hombres y 14,931,127 son mujeres. Y miren la cantidad, la cantidad de mujeres que hay de más en el Perú, más que hombres. Dice, hay 488,360 mujeres más que hombres. Así que hombres, nunca hay que hacerle la guerra a las mujeres porque ellas son más y nos pueden sacar la mugre. Mentira. Muy bien, ahora miren, por edades, acá lo han agrupado por edades. Miren acá, ¿qué dice acá? ¿Cuántos, cuántas personas hay de 0 a 14 años? En el año 1993 había un 37% de toda la población del Perú. En el año 2007 hay un 30,30%. En el 2017, que fue cuando hubo el censo, hay un 26,4%. Ustedes, ¿qué dicen? ¿Esta estadística va en aumento o está disminuyendo? Está disminuyendo. Está disminuyendo. Muy bien, y estamos ahora en el año 2020. De repente este número, o este porcentaje, perdón, ha variado. O puede ser más o puede ser menos. ¿Qué tendríamos que hacer para descubrir si ese número ha variado? Censar de nuevo. Censar de nuevo. Muy bien. Otro censo. Censar de nuevo. Otro censo. Miren cuántos censos han realizado en el país. En el año 1993, en el 2007 y en el 2017. Cada, aquí miren, hay un rango de 10 años. Acá también hay un rango de cada 10 años se censa en el país. Ahora, miren, las personas, ¿ustedes en qué rango están? ¿En el primero, de 0 a 14 o de 15 a 59? ¿Ustedes dónde estarían? Ustedes estarían, ustedes están aquí. Están aquí, ¿verdad? Ahí están ustedes. Ahora sí, sus papás. ¿Sus papás dónde estarían? ¿Sus papás estarían en este rango? Muy bien, miren, miren las personas. Ahora, miren acá. Miren acá, dice. En el año 1993 había un 56%. En el 2007 había un 60,4%. Y en el 2017 un 61,7%. Aquí ha variado, ¿no? Al principio subió. No, este ha ido, este ha ido en subida o en bajada. En este ejemplo. En los dos frases. En este ejemplo que haría. En este ejemplo iría en subida. ¿A qué iría en subida? En subida porque, miren, miren. En subida porque, miren, en el año 93 había 56. Y en el 2017 ya hay 61 de subida. Y tú dirás, ¿pero por qué ha ido en subida y los... Y el número de acá va en bajada. Recuerden que los niños, los niños, a medida que pasan los años van creciendo y se pasan de este grupo, de este grupo, se pasan al grupo que está acá. ¿Correcto? Y estos se pasan al grupo que está aquí. Al segundo grupo, nos pasamos. Así es. Ahora, miren el caso de las personas ancianas. Acá estamos hablando de niños, ¿verdad? En el primer ejemplo, aquí son niños. Aquí somos niños. Niños. En el otro ejemplo, aquí estamos hablando de adolescentes. En este caso, aquí, voy a ponerlo por aquí, este grupo sería adultos, adultos, por decirle, ¿no? Adolescentes y adultos. Ajá. Y acá, en el siguiente ejemplo, ya serían las personas de la tercera edad. Los ancianos. Los mayores de edad. Muy bien. Los mayores de edad. Mayores de edad. Exacto. Miren acá. En el primer censo, 93, el 7%. Después, en el 2007, el 9,1%. Y en el 2017, el 11,9%. Recuerda que estos de este grupo se pasan a este grupo. Por eso va aumentando. Va aumentando. Muy bien. Y acá en el mapa nos explica cuánta gente hay en la selva, en la sierra y en la costa. ¿Correcto? Entonces, miren, se dan cuenta que esta infografía, esta es una infografía, ha hecho uso de la estadística para poder explicar la cantidad de personas que hay en nuestro país, cuántas son mujeres, cuántas son hombres, cuántos son niños, cuántos son adultos y cuántos están en la etapa de la, de la Senectú o de la, de mayores de edad, como mencionaron ustedes. Seguimos. Miren acá. ¿Te dan cuenta que de 60 a más años ha ido en su vida o no? ¿Se dan cuenta que ha ido en su vida? Sí. ¿A qué creen que se debe eso? ¿Por qué creen que se debe eso? ¿Por qué creen que ese dato ha subido? A ver, ¿quién me dice? A ver, levanta la mano nada más. ¿Por los años que estaban haciendo el censo? Ya. ¿Ya qué más? Claro, a medida que van pasando, por ejemplo, estamos en el 2017. El 2027 hay otro censo. Estos niños que están acá, miren acá. Estos niños que están aquí, estos niños que están aquí, que están en este grupo, por ejemplo, si acá hay una persona que tiene 50 años, aquí en este grupo de acá, si aquí hay una persona que tiene, a ver, lo voy a poner de verde, si aquí hay una persona que tiene 50 años, más 10 años, va a pasar a este grupo de acá. Y va a ir aumentando este rango que está aquí, este aumenta, y él ya acá va a ir disminuyendo. Y lo mismo va a pasar con este rango que está acá. Es como una especie de cadena. Por la edad, profesor. Así es. Por eso es que... Por la edad. Exacto. Como la edad, nosotros, nuestra edad avanza, no decrece. Ajá. No decrece, la edad no, tú no decreces, tú no cumples, por ejemplo, hoy día tienes 5 años, mañana no vas a tener 4, sino vas a tener 6. La edad siempre va en crecimiento. Ajá. Ahora sí, vamos a ver aquí, el caso 1 dice, hay 10 personas en total, 2 niños, miren acá, ¿esto qué viene a ser? Este, esto que estoy, que les muestro acá, ¿qué viene a ser? ¿Quién me dice? Este, este círculo que parece una torta. Esto es para los niños. Ya, ¿qué viene a ser? Es pizza. Es una pizza. Es estadística. Es un gráfico. Esta dice. Estadístico. En este caso, es un gráfico estadístico. Muy bien, ese es un gráfico estadístico. Muy bien, en ese caso, es un gráfico estadístico. Estadístico estadístico. Muy bien, en ese caso, es un gráfico estadístico circular. Miren acá, vamos a leer la información de este gráfico estadístico. ¿Cuántas personas son en total? Según este gráfico, ¿cuántas personas podrían decir que son en total? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Diez. Diez. Muy bien. ¿Por qué diez? Porque si se dan cuenta, el círculo está dividido en diez partes. Muy bien. ¿Cuántos son niños? ¿Cuántos son adultos mayores? Dos. ¿Adultos mayores? Cinco. Muy bien, ¿cuántos suman en total? ¿Cuántos suman en total? Diez. Diez. Muy bien, entonces, este gráfico me da la misma cantidad. Y acá, acá dice, la torta se divide en diez partes y son tres, son adultos. Acá queríamos saber cuántos adultos había en este caso uno. Y aquí, según lo que nos indica, son tres adultos que representaría, si lo representamos en una fracción, sería tres, ¿cómo se lee esta fracción? Ajá, décimos, tres décimos. Tres décimos, muy bien. Sería tres décimos. Muy bien, tres décimos. Tres décimos. Muy bien, tres décimos. Vamos a ver el caso dos, el siguiente caso. Dice, hay veinte personas en total. Miren acá, quiero que ustedes se fijen en este detalle. Miren, acá tenemos el gráfico que hemos visto anteriormente, que está encerrado de rojo. Y aquí con azul, con azul voy a encerrar el otro gráfico. Y quiero que me digan cuál es la diferencia, dice. ¿Cuántos niños hay en el primer gráfico? ¿Cuántas personas lo componen? Diez. Diez personas. Hasta ahí estamos bien. Diez. Muy bien, diez personas. El segundo gráfico, ¿cuántas personas lo están conformando? El segundo. El segundo gráfico. Veinte. Veinte personas. Muy bien, veinte personas. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Veinte. Muy bien. Ahora aquí, ¿cuántos niños hay? ¿Cuántos niños hay? Nueve, 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 nueve. Nueve. Nueve niños. Nueve. Muy bien. Nueve niños. ¿Cuántos adultos mayores? Cuatro. 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 ¿Cuántos jóvenes? Cuatro. 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 Siete. 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 Muy bien. Aquí dice, caso de, hay veinte personas en total. Nueve son niños. Acá están los niños. Siete son jóvenes. Siete. Acá están los jóvenes. Y también nos dice, y también nos dice que, que cuatro son adultos mayores. Aquí está. En este caso, la fracción que representaría el cuatro sería esta que está aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. En este caso sería, ¿cómo se lee esta fracción? ¿Quién me dice cómo se lee esa fracción? Sería cinco, profe. Cinco. Cuatro veinteavos. Cuatro veinteavos. Muy bien. Cuatro veinteavos. Cuatro veinteavos. Muy bien. Sería, en ese caso, cuatro veinteavos. Cuatro veinteavos. Cuatro veinteavos. Cuatro veinteavos. Muy bien. Ahora sí. Vamos a, vamos a ver. Aquí, aquí miren. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué en este primer gráfico los niños, el tamaño? Miren, estos niños acá solamente, ¿cuántos niños hay? ¿Cuántos niños hay? A ver, dos. Y se dan cuenta que acá hay nueve niños y el espacio es un poco más grande, pero acá los dos niños representan un espacio más grande en la torta, o en este círculo, en este gráfico. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué acá las fracciones son... Por los números que hay en las fracciones. ¿A qué se debe que hay personas? Porque hay demasiadas personas. Exacto, porque hay más personas. Porque hay más personas. Recuerden que en el primer gráfico, en el primer gráfico hay 10 personas, por eso las partes o las fracciones, en este caso, cada sector es más grande. Y acá al haber 20 personas, la fracción o el, en este caso, cada sector va a ser de un tamaño más pequeño. Vamos ahora sí a continuar para que ustedes se dan. Dice, acá es lo que les decía, miren, acá está el ejemplo, dice, ¿por qué si la cantidad de personas de 60 o más años aumentó de 3 a 4, al final recibieron menos torta? Y acá está la respuesta, ¿no? Miren, acá se dan... ¿Por qué hay más personas? Exacto, miren acá, 3 décimos, miren el pedazo de torta que está cogiendo, y acá hay 4 veinteavos, y miren el tamaño. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es más grande? Este tamaño de torta es más grande, ¿verdad? ¿Pero a qué se debe eso? La respuesta es la siguiente, la respuesta es la siguiente, porque hay que tener en cuenta la cantidad de personas en del todo, en el que se va a dividir todo, ¿correcto? Si el número es menor, en este caso, el pedazo de torta va a ser más grande. Si el número de personas es mayor, el pedazo de torta, en este caso, va a ser, o la porción, va a ser más pequeña, ¿correcto? Muy bien, ahora aquí, ¿qué es un gráfico de barras? Dice, la altura... ¿qué es un gráfico de barras? En un gráfico de barras, la altura de cada barra depende de qué tan grande o pequeña sea la cantidad por representar. Luego vamos a ver un ejemplo sobre eso. Dice, ¿cómo representar la cantidad de peruanos en una barra sin tener que dibujar treinta y un millones de cuadraditos? A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿La dieron en la clase? ¿Quién me da la respuesta a esta pregunta? ¿Quién me da la respuesta? A ver, chicos, ¿quién me da la respuesta a esta pregunta? En la clase la dieron. Cada cuadradito representa un grupo. Muy bien. Representar por grupo de personas, ¿no? No de manera individual, ¿no? Por ejemplo, un cuadradito podría representar un millón de personas, ¿no? O mil personas, ya eso va a depender de cada quien, cómo lo represente. Y acá hay... ¡Para también dos millones! Muy bien. Ya eso va a depender la cantidad que tú le des a cada cuadradito. Eso va a depender de ti. Miren, y es importante también que nosotros aprendamos a aproximar nuestros números. ¿Para qué? Porque dice, obtener información menos precisa, al aproximar vamos a obtener información menos precisa, pero más clara. Eso nos va a ayudar. Luego vamos a ver un ejemplo de cómo es que nosotros podemos aproximar una cifra de millones. ¿Correcto? Es importante que nosotros aproximemos para obtener información más clara. No importa que la información no sea tan precisa. En este caso, la aproximación nos va a permitir que nosotros emitamos una información mucho más clara para el público, para que puedan entender lo que nosotros estamos representando a través de nuestros gráficos estadísticos. Muy bien. Ahora sí. Acá vamos a ver un ejemplo de aproximación. ¿Quién me dice qué número es este? ¿Qué número es este? A ver quién lo lee. Profesor, no se lee. 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 457.000 Miren acá Este número 14.000.000 457.000 Así es, muy bien Muy bien, 14 millones, 457, 450 mil 757, muy bien. Si nosotros queremos aproximar este número, tenemos que verificar, en este caso como es millones, tenemos que verificar la cifra que es antes del millón, que en este caso sería la centena de millar. Si este número, si este número, ¿qué número es este que está acá? Que está encerrado con el color rojo. ¿Qué número es? El 4. Si este número fuera 5, fuera 6, fuera 7, ya, si este número fuera mayor a 5, si este número fuera 5 o mayor a 5, entonces al momento de aproximar este número, ya no sería 14 millones, sino lo aproximaríamos y sería 15, 15 millones aproximado. Pero miren, pero este número es, este número es 4, es 5, es 5 el número. Pregunto, ¿este número es 5? Este que está acá. No, es 4. Al ser 4, al ser 4, el número quedaría, en este caso, el número quedaría de esta manera. Ya no aumentaría, ya no aumentaría el millón, ya no aumentaría el millón, sino se quedaría tal cual como está. Redondeando ese número sería 14 millones, ¿correcto? A ver, a ver, vamos a ver un ejemplo acá. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasaría si yo pongo este número? Y ustedes quiero que me pongan en el chat, quiero que me pongan la aproximación del número que voy a poner ahorita en pantalla. ¿Correcto? A ver, vamos a redondear este número. Voy a poner así, 15 millones. A ver, quiero que me lo redondeen en el chat, por favor. Quiero que me lo redondeen. Estos dos números. El primero, el primero, a ver. ¿Quién puso la respuesta en el chat? Quiero que me redondeen ese número. A ver, estoy leyendo el chat. Estoy leyendo el chat. Quiero que lo redondeen el número que he puesto. Quiero que aproximen este número. Quiero que lo aproximen. ¿Con qué cifra trabajaríamos en ese caso? A ver. He puesto en este caso, lo voy a engrandar ahí más. He puesto el número 15 millones 657 mil 654. ¿Cómo quedaría ver ese número redondeado? 16 millones. Muy bien. La respuesta para este ejemplo sería... Muy bien. ¿Quién fue la que me dijo? A ver si es su nombre. Muy bien. Si yo lo quiero redondear a millones, este número quedaría de esta manera. Sería así. 16 millones. Muy bien. ¿Quién fue la que me dio la respuesta para ponerle su calificación? Rapidito. Parece que las chicas hoy día han venido con todo, ya que se enteraron que son más en el Perú. Han venido con todo. Pero vamos a darle la oportunidad nuevamente a los hombres. Quiero que me digan, a ver, este número. Quiero que lo redondeen, por favor. Quiero que lo redondeen. ¿Quién lo redondea? ¿Cuánto sería el redondeo? 17 millones. 17 millones. 17 millones. Póngalo en el chat. 17 millones, dice Melisa Pérez. ¿Por qué Melisa Pérez 17 millones? Redondeamos a millón. Estamos redondeando a millón. Ojo, ya les he pedido que me redondeen a millón. ¿Cuánto sería? Sale 16 millones. 16 millones. Muy bien. La respuesta sería 16 millones. ¿Por qué? Ahora vamos a explicar por qué. Porque, miren. ¿Por qué? Porque... La centena de millas. Recuerden que estamos redondeando a millones. Entonces, si hasta aquí llegan los millones, hasta aquí llegan los millones, yo redondeo en base a la unidad que sigue antes de los millones. En este caso, la unidad que sigue antes de los millones, ¿qué es? La centena de millar. En este caso sería centena de millar. Entonces, me fijo acá cuál es la centena de millar. Es cero. ¿Y qué dice la regla? Que para poder redondear, aumentar, tendría que ser 5 o mayor a 5. Para poder aumentar un número más. Y si es menor, simplemente se queda de esa misma forma y se completa con los ceros. En este caso, la respuesta correcta sería, como dijeron... ¿Quién fue la niña que me dijo? 16 millones. Muy bien. Vamos a... Vamos a continuar. Aquí tenemos un gráfico de barras. Miren, lo gráfico de barras, tú lo puedes representar de manera, así como estás viendo acá, de manera vertical, de abajo hacia arriba. Lo puedes representar de manera horizontal. O también lo puedes hacer por barritas, así como lo han hecho acá. Miren, una barra encima de otra. Así como han puesto acá, una barra encima de otra. Es importante que cuando ustedes hagan un gráfico de barras, es importante que incluyan estos 3 elementos. Es muy importante poner en lo gráfico de barras el título. El título, acá como ustedes están viendo, este es el título de este gráfico. Es importante poner las etiquetas, que serían estas que están acá. Y la leyenda también es importante. La leyenda es donde nos explican de una manera resumida lo que representa el gráfico estadístico. Entonces, esos 3 elementos son importantes que tú los tengas al momento de realizar un gráfico estadístico. Ahora sí, quiero que saquen su cuaderno de matemática. Quiero que saquen su cuaderno de matemática y vamos a empezar a resolver la ficha. Esto me imagino que ya lo copiaron esto, ¿verdad? Me imagino que ya lo copiaron. ¿Lo copiaron o no? Ya, bueno, si no lo copiaron, escúcheme, 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 chicos, escúcheme. Esto está en el grupo de WhatsApp, solamente copia las preguntas que están abajo. Lo demás lo completas, después ya te guías del Classroom o del WhatsApp, porque esta ficha está en el WhatsApp y también está en el Classroom. Así que después lo completas. Después, deja un espacio, dejas este espacio para que después dibujes el gráfico. Pero las preguntas sí. Vamos a responder las preguntas, ¿sabes? ¿Cuál es la primera respuesta? ¿Quién lo ha hecho ya? Porque hay chicos que les gusta hacer su tarea en el tiempo más rápido posible. ¿De qué trata el problema? ¿Quién me dice de qué trata el problema? ¿De qué trata el problema? Sobre el tipo de alimento que prefieren en la escuela. Muy bien. El tipo de alimento. A ver, vamos a ver si me... Que prefieren en la escuela. Muy bien. Muy bien. El tipo de alimento que prefieren en la escuela, ¿no? Vamos a ponerlo así para allá. Muy bien. Así vas a ir completando tu ficha. Ya. Vamos, ¿qué más? A ver, vamos a ver. Vamos a seguir respondiendo las demás preguntas. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Quién fue la niña que está participando? Bueno, acá estoy viendo también. Siguiente pregunta. Yo, profesor. Luz Dari, nieta. Muy bien, Luz Dari. Muy bien. Hoy día te estás llevando todos los puntos de lugar. Has venido con todas las energías, parece. Y eso, te felicito por eso. ¿Qué dato nos brinda el gráfico? ¿Qué? El gráfico de barras. ¿Qué gráfico nos brinda? ¿Qué gráfico? ¿Qué dato nos brinda el gráfico? El gráfico que está allí. Ustedes están observando. ¿El jugo? ¿Para saber cuál les gusta más? El alimento preferido, ¿no? Tipo de alimento preferido. Porque ese es el título del gráfico, ¿verdad? Preferido. ¿Qué otro dato nos brinda el gráfico? Solamente el tipo de alimento preferido. ¿Hay otro dato más? También el número de alimento preferido. Muy bien. ¿El número de qué? ¿El número de qué? ¿Número de qué? De los estudiantes. Muy bien. El número de los estudiantes. El número de los estudiantes. El número de los estudiantes. Muy bien. Ya tenemos, ya tenemos los dos datos. Y podríamos sacar más datos, ¿no? De pronto también podríamos decir los tipos de alimento, ¿no? Porque abajo dice el tipo de alimento. Ah, aunque ya lo hemos puesto, ¿verdad? Tipo de alimento y los números y la cantidad de estudiantes. Muy bien. Seguimos. Seguimos por acá. ¿Para qué se realizó la encuesta? ¿Para qué se realizó la encuesta? ¿Quién me dice? Desactiven su micrófono los que... Para saber cuántos alumnos prefieren tal comida que les guste, ¿no? Para saber cuántos alumnos prefieren... ¿Alimento preferido? Para saber cuántos alumnos prefieren... Acá podemos poner varias cosas, ¿no? Para saber, por ejemplo, cuántos alumnos les gusta el jugo. Para saber cuántos alumnos les gusta la fruta. Para saber cuál es el alimento preferido en la escuela. Para obtener la lonchera preferida. Para saber cuántos alumnos comen... Aquí pueden poner varias cosas, en realidad. Profesor, estamos sin orgullos. Sí, a ver, desactiven su micrófono. Si no, voy a empezar a bajar. A ver, Jennifer, Josué, desactiven su micrófono. Muy bien. ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados? A ver, ¿quién me dice? Profesor, treinta. Muy bien. ¿Quién fue el que respondió? Sebastián, parece. Sí, profesor, yo... Treinta, treinta, treinta. Muy bien, Sebastián. Treinta estudiantes. Profesor, el estudiante Sebastián Félix Vazola. Muy bien, Sebastián. Sí. Muy bien, ya le estás haciendo la competencia a tu compañera. Treinta estudiantes. ¿Y por qué treinta? A ver, ¿cómo se dieron cuenta que era treinta? Sí, a ver, explícame, Sebastián. ¿Qué más catorce? Catorce. Catorce. Catorce, diez. Catorce, más seis y más diez. Muy bien. Me salió una cantidad de treinta estudiantes. 14 de la primera barra, 10 de la segunda, a ver, primero 14 de la primera barra, perdón, estoy, vamos para entenderlo todo, el 14 de la primera barra, el 6, el 6 sería de la segunda barra y el 10 sería de la tercera barra, muy bien, si sumo todo eso me da como resultado 30, muy bien chicos, díganme, ya completaron la ficha, puedo pasar a la otra parte, pasamos, en el video pueden ver, esta es la tabla de frecuencia que tienen que realizar, ya, les voy a dar, les voy a dar, escúchenme bien, mientras que el profesor Dani de pronto les da algunas indicaciones, también les voy a dar unos 5 minutos, en ese caso sería, aquí, aquí, a ver, miren, acá ya hemos hecho la barra, frecuencia absoluta, contamos, 14, 6, 10, la frecuencia acumulada sería 14 para el primer caso, después se suma 14 más 6, 20 y 20 más 10, 30, ya está, frecuencia relativa es la fracción, recuerde que para sacar la frecuencia relativa, se divide el 14 entre el 30, de igual manera acá, el 20 entre el 30 y en el, en el siguiente caso sería el, perdón, 14 entre 30, 6 entre 30 y 10 entre 30 y tenemos la frecuencia relativa y acá ponemos el porcentaje, 0,46, 46%, 0,20, 20% y 0,3, 30%, ahora estamos respondiendo las preguntas, ¿qué tipo de alimento prefiere más el sexto grado, el jugo de frutas, cómo te das cuenta de ello, a través del gráfico de barras y la frecuencia absoluta? El jugo de naranja y el jugo de limón. El alimento preferido. La siguiente pregunta, ¿qué dice? La siguiente, ¿cómo denominamos al tipo de alimento que tiene mayor preferencia? ¿Cómo denominamos al tipo de alimento que tiene mayor preferencia? Puede ser alimento preferido, pues, ¿no? ¿Cómo el alimento preferido también puede ser? ¿Cómo el alimento preferido? Porque es el que tiene mayor preferencia, es el alimento que más están comiendo en este caso en la escuela. Ya, ahora, y la última pregunta, la última pregunta, ¿el tipo de alimento que prefieren en sexto grado es el jugo? Muy bien, ¿completaron la ficha, no? El jugo, el jugo. Muy bien, perfecto, ya hemos completado la ficha. Listo, el jugo. Ahora, de esa manera, chicos, de esa manera ustedes terminan su clase, su ficha de matemática, ya para ir terminando esta clase, en el curso de arte, en el curso de arte, escúcheme bien. Vas a leer, vas a leer este dilema, este dilema que está aquí, lo lees, respondes estas preguntas, que son tres preguntas, tres preguntas, y creas un lema, creas un lema. Ahora, eso es lo que vas a hacer en el curso de arte, ¿entendido? ¿Entendido hasta ahí? Sí, hijo, ya, profe. Muy bien, ahora, ahora, escúcheme bien, voy a dejar de presentar mi pantalla porque les voy a mostrar la tabla del oráculo matemático. ¿Por qué ustedes deben escribir en el cuaderno? Sí, obviamente que lo tienen que escribir en el cuaderno eso, y las indicaciones, las indicaciones, lo, a ver, chicos, los que tienen para imprimir, imprimen, los que no tienen para imprimir, lo escriben en el cuaderno. Las indicaciones que dan en las clases también es importante que ustedes las escriben. Sí, hija, sí, ahí tienes que escribirlo, muy bien, ahora sí les voy a mostrar, les voy a mostrar, escúcheme bien, les voy a mostrar los resultados, los resultados del oráculo matemático. Matemático, ojo que los que van acumulando más monedas, más puntos, son los que van a tener mayor nota en el curso de matemática también, ya eso les va a acumular. Porque, escúcheme, el oráculo matemático es para que ustedes practiquen las matemáticas, ¿correcto? Es para que ustedes practiquen las matemáticas. Hay niños que ya, inclusive, ya han vencido algunos dioses míticos. A ver, el primer puesto, y quiero felicitar, escúcheme bien, escucho bien, todavía no me digas yo, todavía no me digas yo, porque todavía no estoy mostrando. El primer puesto de la tabla de oráculo matemático es para el alumno, ojo que esto cambia, si tú hoy día te pones a jugar, cambia totalmente. Muy bien, en primer puesto, como ustedes están viendo, como ustedes están viendo, lo voy a mostrar en grande para que vean bien. El primer puesto es para el alumno... Ay, ¿qué pasó? A ver, déjenme ver acá. Permítanme un ratito, un ratito que parece que tenemos... Ahora sí, ahora sí, el primer puesto es para el alumno Daniel. Daniel, Daniel Barzola, Daniel Barzola, ¿es tu apellido, Daniel? A ver, vamos a ver, Daniel, Daniel, puntajes de ejercicio, Daniel ya ha hecho 365.16 ejercicios, pero vamos a ver su eficiencia. Ojo que lo importante no es que tú hagas ejercicios por hacer, sino la eficiencia, la eficiencia. Bonificación por eficiencia. Miren, la niña que ha hecho con mayor... que ha hecho mayor... ha recibido mayor bonificación por eficiencia... Yo, Contreras. Ya, Contreras, perdón. Sofía es la que ha hecho mayor cantidad de ejercicios correctamente. Felicitar a Sofía por haber obtenido ese récord. Tiene 100 puntos de eficiencia que le está dando el oráculo. Y también, Josué. Josué también tiene 100 puntos de eficiencia. Son los alumnos... Yo que puedo hacer esto. Son los alumnos... Miren, acá hay alumnos que, por ejemplo, Daniel está en primer puesto, pero en eficiencia todavía no tiene nada. Daniel, tienes que resolver los ejercicios de una manera más cómoda. A ver, vamos a ver, ejercicios correctos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, escúcheme bien. Claro, en computadora también, en tablet celular. A ver, Isaías, Isaías tiene... Ah, muy bien, en la computadora puedes instalarlo. A ver, Isaías es el que... Algunos con más ejercicios correctamente resueltos. Isaías, te felicito, Isaías. Tiene 61 ejercicios correctamente resueltos. ¡Wow! Sí que eres un genio en la matemática. Daniel tiene 150. ¡Fue en puerto siguiente! Ya te va a alcanzar. Cristel tiene 30. Aldair 28. Naim 23. Ya están por ahí. Están que te pisan los dedos, Isaías. Recuerden que esto, esto de aquí va a variar. Y va a variar la eficiencia. Josué David es el niño que tiene mayor eficiencia. Sofía también tiene 100% de eficiencia. Aldair 85. ¿Qué significa la eficiencia? Significa que se equivocan menos. Significa que se equivocan menos. Muy bien, así que yo quiero felicitar a estos alumnos. Voy a pasarles sus puntos luego al registro. Acá yo tengo mi registro donde voy poniendo todas sus notas de ustedes. Que luego seguramente me van a pedir. Muy bien, a ver, en el oráculo tengo 24 alumnos registrados. Me faltan que se registren algunos más. Así que ya saben chicos, a seguir trabajando el oráculo matemático porque eso les va a ayudar a aprender matemáticas. Sí, pueden avanzar, pueden avanzar, no hay problema. Recuerden que el oráculo es para que practiquen matemáticas. Y yo lo que voy a valorar es la eficiencia de cómo están resolviendo esos ejercicios. Y también de cómo están aprendiendo matemáticas por ustedes mismos. ¿Quién se ha enfrentado a los dioses míticos? A ver, ¿quién se ha enfrentado a los dioses míticos? Yo, yo le he rotado. A ver, cuéntame tu experiencia, hijo. A ver, lo escuchamos, a ver, lo escuchamos. así y qué tal te pareció enfrentarte esos dioses míticos matemáticos muy bien cada vez que derroten a un dios sáquenle captura escúcheme bien para todos cada vez que derroten a un dios sáquenle captura y me lo mandan al guasa para ponerle su punto adicional y haber vencido a un dios mítico ya entendido cuando resuelvan sus cursos ejercicios del oráculo pueden usar su cuaderno también ya pueden ir apuntando en su cuaderno sobre todo de los más difíciles de los ejercicios más difíciles ya los que los que les ha costado resolver esos pónganlos también en su cuaderno correcto muy bien chicos la clase se ha terminado ha sido muy bueno poder trabajar con ustedes no agradecerle a profesor danny no sé si tendrá algunas últimas palabras cual hijo la tabla la tabla que la pregunta de la esa ok mientras que van poniendo recuerden que eso también está es esa ficha también está en el grupo de whatsapp muy bien profesor danny no sé si tengas algo que decir ya para ir terminando esta clase bueno lo único que les puedo decir es que cuídense siempre pónganse sus barbijos si van a ir a algún lugar yo sé que está en este tiempo estamos un poco de peligro porque estamos con esa enfermedad del cobi así que también siempre leen sus manitos siempre leen sus manitos con agua y jabón ya niños cuídense siempre y bueno después me olvidaba también después de que hagan ya terminé el proyecto su baile después que hagan su baile después que hagan su baile escuchamos una pregunta cuando se va a entregar este baile tienen toda esta semana tienen siempre es toda la semana una semana para entregar todas las tareas siempre les doy hasta el sábado a las 11 de la noche ustedes ya saben porque los papás ya hemos dicho eso su papá muy bien tomen en cuenta las recomendaciones que ha dicho el profesor danny es muy importante que mantengamos la higiene el lavado de manos y salimos a la calle con nuestra mascarilla nuestro protector de rostro y lo mejor es prevenir así que quédense en casa no salgan chicos porque ustedes son niños todavía muy bien chicos cuídense nos vemos profesor danny ya luego conversamos profesor cuídense que dios los bendiga